Si se sube, mira, wey Ajá, 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 ajá Así se sube Y así se baja, mira Ve hasta acá Ajá Y ya se sube Uy, corre, corre, corre Cate, 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 cate Yep Hola, miñón Niñón Va a venir Va a venir Vamos a bajar Ya No, no, no llegué Ya Hombre Tengo para la subida Y para la baja Ya hay como abajo Ya Oh No, no, no lo hicieron Ven Ahora te pregunto Para que cae Cuida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!